Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y a un nuevo video de ¿Será cierto eso? Hoy día les traigo una paleta que al parecer es solamente por Holiday porque acabo de entrar a la página de Morphe y ya no la veo ahí. No lo sé qué onda con esta paleta, chicas, yo no sabía nada. Esta es la Morphe Dare to Create número 39A. Esta paleta me la compré yo en la tienda de Dolce Mania Store. Voy a poner la tienda abajo en la cajita de descripción. Tienen bastantes en stock, chicas, así que si quieren ir a comprarlas aquí en Lima, corran porque hasta donde tengo entendido en la página de Morphe ya no existe esta paleta, cosa que me da mucha pena y casi no hago este review. Pero dije, si la pueden conseguir en Perú, porque mucha gente obviamente me sigue aquí de Perú, la van a poder conseguir directamente en la tienda de Dolce Mania. Entonces decidí al final hacer este review de esta paleta. Pero si están fuera de Perú, chicas, no sé dónde la puedan comprar. La verdad, disculpen, no me maten, pero bueno, es lo que hay. Y nada, se llama Dare to Create. Vean qué lindo. La verdad tengo que reconocer que Morphe está cambiando sus empaques y me encanta. Desde que salió la paleta de Jaclyn Hill, tengo que confesar que también está que me gusta cada vez más la calidad de sus sombras. Esta, por ejemplo, es la 35W. Si se dan cuenta, el empaque de Morphe, la verdad, chicas, ¿para qué voy a mentir? Es medio baratito. Es medio baratito, no tiene espejo, es como... La calidad de las sombras es buena, no es extraordinaria, es buena. Pero este es el formato antiguo que tenía Morphe. Ahora veo desde la paleta de Jaclyn Hill la calidad de las sombras es muchísimo mejor. Esas sombras de la paleta de Jaclyn Hill, que creo que la tengo yo. A ver, alcánzame la porfa en la blanca. Y esta tiene la misma calidad. Así que tengo que decirles que Morphe definitivamente ha mejorado muchísimo la calidad de sus sombras. Es alucinante. Yo... ¿La encuentras? No. Ahora la busco. O puede estar ahí arriba, no sé. En fin, no importa, chicas. Ya saben cuál es. Todo el mundo habla de la Jaclyn Hill. En algún momento voy a hacerles el review también. Esa también la compré en la tienda de Dolce Mania, por si acaso. Pero bueno, hoy día estamos hablando de la 39A. Les voy a enseñar. El empaque es lindo. No viene espejo, pero es como un libro enorme. Y viene con este plastiquito con los nombres de las sombras. Que yo, la verdad, estos plastiquitos... O sea, prefiero que lo pongan... que los nombres los pongan en el dorso o los pongan acá. Porque realmente los plastiquitos... horribles. No me gusta. Pero bueno, ahí está la paleta de Morphe. Ahí está. Vean, esta es la de Jaclyn Hill. Chicas, hay un millón de reviews online sobre esta paleta. Mi amigo Diego Martín tiene un review de esta paletita. Lo voy a poner abajo en la cajita de descripción. Ven acá. Acá se han puesto todos los nombres de los tonos atrás. ¿Se dan cuenta? Miren, qué linda la paleta. Chicas, si quieren que yo haga un review de esta paleta, pónganmelo abajo en sus comentarios y se las hago así. Pero no es una paleta nueva. Ya tiene un tiempito. Hay mil reviews sobre esto. Y lo que sí tengo que decirles es que esta paleta sí está en venta en la página de Morphe. ¿Ok? Esta cuesta 38 dólares, por si acaso. Un poco más caro que las antiguas de Morphe, justamente porque los empaques son mejores y la calidad de las sombras también son mucho mejores. Pero bueno, una vez más, volvamos a la Dare to Create de Morphe. Vean esas tonalidades, chicas. ¡Oh, por favor! Esta paleta es una joya. ¿Tiene algunas fallas, chicas? No son fallas, pero voy a tener que dar alguna crítica sobre esta paleta porque no es perfecta. Es muy buena. La calidad es exactamente igual a la de Jaclyn Hill. Pero ¿saben lo que le falta a esta paletita? Le falta, por ejemplo, una sombra hueso color de tonalidad mate. Eso le falta. No hay ni una sola sombra en esta gama que sea como para sellar tu primer si eres de piel blanca. No hay. Entonces, cuando uso esta paleta tengo que recurrir a otra que tenga alguna sombra color mate, color hueso. Eso es lo único. Y otra falla de esta paleta, no es falla, pero crítica, crítica. Le falta un tono champagne, ¿ok? Porque sin embargo, si se dan cuenta, las metálicas, que son muy lindas y muy reflectivas de la luz, no hay un color como para hacer un highlight en el hueso de la ceja o en el lagrimal. No hay un champagne, no hay un plateado medio color, medio champagne justamente. No hay. No hay un dorado clarito. Todos son colores un poquito oscuros. Entonces, esa es mi única crítica sobre esta paleta. Pero la calidad de las sombras es increíble. Difuminan increíble. No tengo nada más que decir de esta paleta, sinceramente. Bueno, y que no tienen espejo. Pero ninguna de las Morphe tiene espejo, ¿no? Esta de aquí tiene 39 tonos y cuesta 32 dólares americanos. Y como les digo, ese es el precio que lo encuentran en la página de Morphe. Aquí en Perú, en Dolce Manía, no recuerdo, chicas, el precio actualmente en soles. Pero pueden entrar a la página o llamar por teléfono y preguntar. Si se dan cuenta, la paleta tiene estas centrales, todas estas centrales, que son los colores de transición, ¿no? Entonces, ¿por qué las han hecho más grandes? Esto lo leí en un blog. Han hecho estas más grandes porque son los colores de transición y muchas veces los colores de transición son los que más se usan y lo que más rápido se gastan en una paleta. Entonces, Morphe tuvo la genialidad y la delicadeza de crear estas sombras de tamaño más grande para que la paleta, pues, te dure un poco más. Entonces, nada. Habiendo dicho todo eso, chicas, vamos a pasar a los swatches para que puedan ver color por color. Vamos a ir fila por fila con Yume, ¿ok? Pasemos Yume. ¡Gracias! 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 Bueno, chicas y chicos, una hermosa paleta que lamentablemente, creo que Morphe solamente la sacó por holidays, pero como les digo, si están en Lima la pueden encontrar definitivamente en la tienda de Dolce Mania, aquí en Perú. Si quieren, chicas, un review de esta paleta, que ya deben haber un millón de reviews de esta paleta online, pero si ustedes quieren que yo lo haga, lo filmo así. Pónganlo abajo en sus comentarios. Esta es la Jaclyn Hill Palette con Morphe nada chicas si les gustó el video denle dedito para arriba para mí de verdad se los agradecería mucho si le dan dedito para arriba y también suscríbanse a mi canal aquí a mi canal dándole click a ese botón rojo que dice suscribirse y darle click a la campanita para que YouTube siempre les mande actualizaciones cada vez que yo haya subido un video nuevo síganme también en mi Instagram que cada vez que pongo algo en Instagram la gente se vuelve loca porque de verdad cada cosa que presento aquí en YouTube es bastante más retrasado de lo que es por Instagram en Instagram voy un poquito más adelantado así que síganme por Instagram estoy como Martín Catalogne y también en mi página de Facebook chicas les mando un beso enorme las quiero las adoro y nos vemos hasta la próxima chau yume bye